¿Qué pasa gente? Aquí estaré comentando en un nuevo episodio de The Legend of Zelda, para Nintendones, un clásico de entre los clásicos. Y bueno, en el episodio anterior habíamos conseguido eliminar, completar la dungeon número 5 y habíamos descubierto varios sitios, como por ejemplo es este de aquí arriba, en el que conseguíamos 100 rupias. Vale, bueno, aquí había un... esta es una cueva en la que podemos jugar, apostando de dinero. Y bueno, nos ponemos ya en marcha porque quiero ir a la dungeon número 6, a la dungeon número 6, del nivel número 6, pero antes quiero ir a visitar 3 sitios que hay por aquí cerquita. Así que vamos a ponernos en marcha. Vale, vamos para acá. Ahí estamos, sí señor. Vale, hay aquí 3 sitios que quiero ver que son, vamos, vitales no. Lo siguiente. Bueno, ahí va, la rupia, me ha dejado la rupia. Por ejemplo este es uno, este es uno, y este lo vamos a coger con la balsa. Lo ponemos para acá, y amigo, amigo. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Pues... Aquí sí señor. Un corazoncito para aumentarnos la vida. Esto, esto literalmente nos da la vida, literalmente. Va, volvemos para abajo, porque no hemos terminado. Hay otros sitios, hay un par de sitios más que quiero ver. Uno de ellos, muy bueno también, como es... Eh, Kiriwa, ahí está. Ahí podemos alcanzarlo con la escalera. ¿Veis? Así está, tan sencillo. Y nos ha dado más vida. Eso es fenomenal. Eso siempre en cuanto podáis cogerlo. Porque es algo que os va a venir muy bien, evidentemente, contra enemigos y demás. Cuanta más vida tengáis, pues, ojo. Lógicamente es bastante, mucho mejor. Y este es el tercer sitio. Este es el tercer sitio porque quiero comprar flechas. Para mi arco. Lo que no sé es cuántas flechas... Si es una flecha o... Ah, vale, no. Creo que las flechas eran... Creo que las flechas se gastaban... Eran rupias, efectivamente. Las flechas, cuando tú disparas una flecha, lo que pierdes es una rupia. Así que... Así funciona eso. No tienes que casear flechas, ni comprar un número de flechas, nada. No tienes que hacer nada de eso. Simplemente... Simplemente vas perdiendo rupias. Cada disparo que hagas es una rupia menos. Así que me cabe a usar mucho del arco, evidentemente. Si no, quieres quedarte pobre. Vale, vamos a ir ya a... A ver si encontramos la sexta dungeon. Por aquí. Es una maravilla. El arma es de nuevo. Esto de poder matar... A todos los bichos de un golpe es una maravilla. Encima así, disparando desde la distancia. Ahí está. Se hace todo bastante más sencilla, la verdad. Pues más como... Epa, que me dan. Bueno, venimos por aquí. Cuidado con esta gente. Va, fué. Paso, porque entre que salen y se vuelven a meter. No me dais nada. Vale, este sí. Bueno, por lo menos... Oye, te incorrupias. Por lo menos eso. A mí me vais a rodear. A mí. No me conocéis. No me conocéis a mí. Vosotros. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Uff. Como odio a estos enemigos. Que asco. Dan. Que asquito, Dan. Vamos a salir por aquí. Cuidado con las rocas. No los, Mariana. Eso. Vale. Vale, yo no sé... No sé... Uy, para qué me dan. Vale. Vale. Un segundito. Que se quita la música. Pero es que necesito ver... Dónde está exactamente la... La dungeon. Vale. Estamos por aquí. Vale. Vamos a venir por aquí. No poder disparar. Desde la distancia. Desde la distancia. Eso es. Muertos. Ese es un poco lioso. Es un poco lioso. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde vas tú con ese arma? Vale. Pero ese... Ese es... Ahí donde lo veis. Os he descubierto... Una nueva dungeon. Esa es una dungeon. Pero esa no es la 6. Esa dungeon es la 9. La dungeon número 9. Así que... Hombre, evidentemente... No nos vamos a ir a por las 9 ahora mismo. Nos vamos a ir a las 6. Que vamos a... Vamos a hacer unas cosas por orden. Así que vamos a bajar por aquí. Hay que venir por aquí a aquí. Sí señor. Por la izquierda. Vale. Aquí cuida con las rucas. Mucho cuida y todo. Aquí hay ya... Vale. Esto es un juego. Vamos a gastar más monedas. Pero bueno. Vale, venga. No, por saco. ¿Qué se dice? Que... Ay, qué mago. Desafortunado en el juego. Afortunado en los amores. No. Pues, vea. Ahí está. En los amores soy un maquia. Vamos a entrar aquí. Que no sé qué hay aquí. Vale. Hay más... Hay más flechas. Vale. Pues flechas ya tenemos. No nos hace falta. Vale. Avanzamos por aquí. Ese es el brazalete de poder. Esto nos va a venir genial. Porque esto... Con esto vamos a poder empujar... Muchas cosas. Muchas piedras ya aquí en el mundo. En el mapa mundo. Y sí que podíamos empujar rocas o trozos de muro dentro de las dungeons. Pero fuera... Fuera de las dungeons no podíamos empujar las rocas. Con esto ahora sí vamos a poder. Así que... Eso nos va a venir muy bien. Por ejemplo, allí... Allí... Empujando nuestras rocas... Se abre un pasadizo también. En vez de... Vale. Ehm... Hmm... Aquí también hay otra cosita interesante. Ehm... Aquí tenemos para comprar medicina. No voy a comprarla, la verdad. Porque ahora mismo... Ya llevamos una encima. No necesito otra. Y bueno... Vamos ya directamente aquí. Que está aquí al lado. Por aquí subiendo. Está la sexta dungeon. Muere. Que bien. Sí señor. Sí señor. Vale. Vamos. Muere. ¡Venomenal! Última verdad es... Genial. Ahí. Cinco copias. ¿Tú te paras o no te paras? ¿Tú te paras o no te paras? ¿Tú te paras o no te paras o no te paras? Ahí te paras. Ahí estamos. Vale. Vamos. Completos de vida. Vamos con llenos de bombas. Tenemos dos llaves. O sea. Vamos. Genial. Muerto. Vale. Vamos a entrar aquí. Y aquí está. La sexta dungeon. De este... The Legend of Zelda. Vale. Vamos a cogernos... Esto. Venga. Vale. Antes... Antes cambio... ¡Uy, bó! ¡Uy, bó! ¡Uy, bó! ¡Uy, bó! ¡Uf! ¡Uf! Vale. Vale. Estos van apareciendo. Están apareciendo. ¡Ay, ay! ¡Ya os quería ver yo! ¡Je, je, je! ¡Ay! ¡Qué me ahogo! ¡Ay! ¡Qué me ahogo! ¡Qué me ahogo! ¡Qué me ahogo! Vale. Esto no se empuja... ¡Aquí no hay que empujar nada! Vale. Pues entramos por aquí. Justo. Apunta al ojo de... Go... Go... ¡Al punta al ojo de goma! Al punta al ojo de goma. A mí lo llevas. ¡Es todo ojo! Vale. Apunta al ojo de goma. Bueno. Pues... Vale. Aquí. A ver. Ahí. Supongo que el enemigo tendrá alguna especie de ojo especial. Anda, mira. Nos hemos cargado todos de... De uno, eh. Aquí no se empieza. ¿No? ¿No? ¿A mí que no? Nada. Vale. Bueno. A ver. Estos... Me acuerdo yo. Que ya con el... Con el arma nueva. Nos matamos de un golpe. Así. Así la verdad es que da bastante gusto. Vale. Allí arriba todo el todo. Si veis arriba a la izquierda. Debajo donde pone nivel 6. Ahí está marcándonos ya. Donde está el enemigo. Pero estaría bien que nos diese el... Que nos diese el mapa. La verdad. Ok. Vale, 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 vale. Uf, uf, uf. Ni una vez me han dado más. Ni una vez. Uy, mira. Ahi va, que maldad, cago un paché No, ya, ya, hay que ver, hay que ver Madre, madre, vida Vida, 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 vida Ah, mierda A mi vida, a mi vida A mi vida Ay, no me dais nada Joder, estos monstruos Son un poco chumos Me van a matar, me van a matar, me van a matar Eso es Uf, 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 uf Vale, ya llena entera, ¿no? Uy, 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 que bien, que bien Que bien Joder, macho Es que estos, están chetadísimos los, los pantalmas azules Vale, 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 uf, vale, uf, me pañal habré dado todo vida, hombre Con todo el daño que haces Con todo el daño que haces ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Uf, voy a usar Esto Voy a tener que acercarme Vale, no vale nada Uf, 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 uf Madre mía, madre mía Madre, madre, madre mía Ay, me han matado, me han matado No vale las flechas, ¿por qué no valen las flechas? 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 Bueno, vamos a salvar Ahí, salvado Ahí va la leche No me lo puedo creer ¿Pero qué? ¿Qué diablos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, transición y volvemos Vale, gente, pues lo habíamos dejado aquí Habéis visto una pequeña transición Porque he tenido que volver otra vez Hasta aquí, hasta la dungeon Y lo habíamos dejado justo en este puntito Así que ya sabemos Para la próxima ya lo sé Que si guardas y después le das a continuar Empiezas desde el principio de todo el mundo Así que, bueno Es bueno saberlo De momento No creo que vayamos a hacerlo así otra vez Vale, con cuidadito Vamos a ver Aquí A ver 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 Pues dos ¿Pero por qué no le dan? ¡Qué apura leche! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! Aquí no hay nada... Joder, si me dan el mapa, macho Siempre te dan el mapa al final, prácticamente, de la dungeon Cuando ya no te sirve para nada Vale, ni nada Nos podían dar el mapa de una vez, macho Entonces, estamos descubriendo prácticamente toda la dungeon Y no nos dan el mapa, digamos Ya la de tres ¡Ahora! ¡A ver! ¡Tú! ¡Muere! ¡Tú! ¡Muere! ¡Vale! ¡Más rupias! ¡Muerto! ¡A ver tú! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin nos dan el mapa! ¡Vale! ¡Moscura! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Fantasmas! ¡Qué guay! ¡Qué simpáticos! ¿Cómo? ¿Me han dado? ¿Pero qué me dan? ¿Pero bueno? ¿Pero bueno? ¿Será posible? ¿Pero bueno? ¿Pero cómo me pueden dar así? ¡Uf! ¡Otra vez este amigo! Es que vaya mierda de escudo que tenemos que no para las bolas, macho No sé para qué nos vamos a comprar un escudo si no para estas bolas ¡Oh! oyes oyes ¡Oyes! 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 ¡Echo! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Muere! ¡También! Estamos casi sin vida Se va la bolita esta de las narices Se va un poquito lejos Vale, no quería hacer eso No quería hacer eso, pero bueno Voy a coger esta, la que quería usar Vale Fuera O sea, paso, pero, 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 vamos Pero olímpicamente Ellos A ver, a ver, a ver, a ver Que todavía esto murciélagos ¡Fuera, fuera! Vale, vale, vale Por favor, dime que está aquí el... Nooo, la mierda de esta no Por favor No, no, no Odio estos enemigos Por favor, odio También, es que no ayudan nada Los otros que van por ahí caminando A ver A ver Vale, vale, vale Coge corazón Vamos a coger Vamos a coger El boomerang para paralizarle Ahí Muerto Muerto Por dios Muerto Aquí empujamos esto Y por favor, dime que es No, pero que mierda es esta Por dios ¿Qué es esto? ¿A dónde me lleva? ¿Y por qué? Al lado, dicen Estamos aquí Al lado del Enemigo A ver A ver ¿Qué? Las bolitas estas No os podéis ni imaginar Qué puñeteras que son, eh Vamos a ver Uff A ver Y a dónde A dónde que ir Bueno, ya me empuja la bolita Vamos a hacer una aula Vale Pero yo de momento No quiero Yo de momento No quiero Hacer media al monstruo De momento No me quiero hacer El monstruo Así que vamos a ver Por aquí Oh, por favor Otra vez a matarlos All right Bueno Vamos a dejarlo Vamos a dejar Este episodio aquí Y en el próximo episodio Vamos a continuar Ya desde este punto A ver si conseguimos De una vez Hacernos esta sexta dungeon Madre mía Lo que cuesta Lo que cuesta Matar esos magos Es increíble Lo que cuesta Matar a los magos Madre mía Qué barbaridad Bueno Like y favoritos Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que los podáis Leyendo Suscríbete al canal Para más videos Seguidme en las redes sociales Que encontraréis En la descripción Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos A cuidarse Adiós Música 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 ¡Gracias!